Hola, les habla Aider Arevalo. En esos tiempos de aislamiento, lo más importante es el cuidado. Por eso, yo entreno en casa. A veces se torna cansón y aburrido el aislamiento. Por eso, te recomiendo que hagas cosas que te apasionen. Hagas cosas que te saquen esa creatividad de dentro. Lea algo interesante, pinta, dibuja, haz algo diferente. Y así, la pasarás muy bien. Saludos.